La compresora de aire, esta herramienta es la que da el aire para la herramienta de aire. Esta herramienta puede usar electricidad, motor de diésel o gasolina. También la energía del motor pasa por una compresora que pasa el aire a compresión a un tanque para usarlo cuando lo necesita.